¡Vamos a leer el verdadero viaje! Un poema de Miguelos Carmeas. Cuidado, cuidado, estamos a punto de naufragar. ¿Os habéis creído que en trasatlántico poderoso navegábamos? Y sin embargo os digo, mi vida es una pequeña balsa enamorada. Veo surgir entre las sombras una luz que nadie apagará. Formada de versos y perfumes, como vientos insondables, como una catarata de carne abandonada que por fin encuentra su reinado. Reinado de nubes, de antiguas fragancias y de fragancias inconcebibles. Pequeñas balsas enamoradas, siempre a punto de naufragar. Por ahora, toda pasión será de mar hasta alcanzar el poema en ese movimiento. De mar, hasta quedar sin fuerzas y ahí comprenderéis el motivo de mi pasión. Irémos por los más bellos ríos y con el tiempo nos animaremos a los grandes océanos, a la belleza de las borrascas en el mar y siempre iremos temerosos de desaparecer, pequeños en esa inmensidad que nos rodea. Saber nadar o ser grandiosos no servirá de nada. Para llegar, tendremos que mantener la balsa a flote y nosotros mantenernos encima de la balsa. Eso, todo el misterio. Un día, la balsa se partirá en mil fragmentos y cada uno tendrá que aprender a sostenerse en pequeños maderos. Si es posible el poema, es posible la vida. Remad, agonizad remando, hasta sentir que solo es imposible. Quedad sin fuerzas. Mirad como otros reman y yo mismo remo con las manos ensangrentadas por el esfuerzo, sin descansar, hasta encontrar en ese movimiento el poema. Y cada uno tendrá su pequeña balsa enamorada. Dueño de su vida y de su muerte, puede tenderse en la balsa para siempre, no remar más y dejar que las aguas lo lleven por doquier. Y algún otro, remando desesperadamente, al verlo, escribirá un poema. Remar en cualquier dirección, tampoco sirve. La tierra que promete la poesía siempre es la misma. Se llega o no se llega. Ella necesita reyes, centauros. Solo se deja sembrar por revolucionarios y fanáticos, por hombres que en su tierra construyen su casa y su familia, sus grandes ilusiones. El que repita lo hecho, jamás la encontrará. Remad para llegar a esa tierra como nadie ha remado y os serán ofrecidos a vuestra llegada manjares que no fueron ofrecidos a nadie. Y en las noches de desilusión, cuando nada es posible en esa oscuridad, pedid a los mayores que os cuenten de los grandes navegantes sus pequeñas hazañas en pequeños barquitos de papel. Cada trecho recorrido tendrá sus peligros. Nada será fácil para el poeta. Vendrá el amor y habrá enamorarse hasta sentir que la carne temblando es un poema. Y así llegará la inolvidable noche donde por un instante esa pasión será la poesía. Frente a la luda, no de tarde remar. Tomar en nuestros brazos fortalecidos como garras por la crueldad del ejercicio a la persona amada y seguir remando si es necesario con los dientes. Con el tiempo ella también hará ejercicio con nosotros. Después, de a dos, de a tres, de a todos, rota la inmensidad de lo único, vendrá la muerte. Y no valdrá ninguna valentía porque ella se jacta de haber matado a todos los valientes en el primer encuentro. Para encontrarse con la muerte se necesita haber aprendido algo del amor. Ni huir, ni arrepentir contra nada. Aprender a conversar tranquilamente. Eso enseña el amor. Cuando ella se acerque y venga por nosotros con su mirada inmensa, como ella misma es inmensa, dejarla acercar hasta que escuche nuestra respiración entrecortada por el encuentro. Y ella, enternecida, como es su costumbre, nos tenderá la mano para que acompañemos a vuestra majestad al inmutable reino del silencio. Ahí, cuando entregarse es lo más fácil, mirarla en los ojos, la inmensidad que le pertenece y decirle entre dientes Amada muerte, mi enamorada, escribiré tu nombre en todas las paredes. Besaré sin temor tus labios como nunca ningún hombre lo ha hecho y te amaré, verás, entre la sangre, en las grandes catástrofes y también te amaré cuando un blanco capullo reine en tu corazón. La gran emoción que recorre su manto negro por encontrarse en un poema hace de la muerte una mujer. Ella también terminará remando tranquilamente hasta la orilla y compartirá mi pan y mis amores y volará por las noches para cobijar en su seno a los que ya dejaron de remar y volverá para encontrarse conmigo y contarme sus hazañas. Como si cada vez fuera la primera volveré a respirar como respiran los atletas y por haberlo aprendido de ella la miraré enternecido y le diré mi muerte enamorada y ella será feliz. Después hay que seguir remando. Ya nos preguntarán y nosotros diremos hemos estado con el amor y hemos estado también con la muerte. Al principio no nos creerán dirán que para el hombre es imposible nos pedirán prueba nosotros les mostraremos como si fuera el cielo algunos poemas y conseguiremos con ese gesto que llegue hasta nosotros en tiempo de la burla. Grandes embarcaciones que nada buscan porque creen tener pasarán una y otra vez a nuestro lado tratando de hundir con sus fuegos nuestra pequeña balsa enamorada. Nos llamarán desde sus lujosas embarcaciones con los nombres con los que se nombran los desperdicios poetas, locos, asesinos y en la algarabía estúpida de sus fuegos todo será posible. Nos tirarán algunas piedras y se dirán nada los ofende y enfurecidos nos gritarán pelead cobardes defendeos. Y después de mil veces y otras mil con los ojos desorbitados por el cansancio y también por la sorpresa de ver nuestra pequeña balsa enamorada siguiendo su camino y nosotros tranquilamente sobre ella remando. Después de haber atravesado ilesos el camino de la burla vendráos lo aseguro el tiempo del oro aburridos de sus propias risas querrán jugar a nuestro juego cuánto cuesta esa madera a punto de pudrirse que usáis de embarcación y cuánto vuestra vida cuánto esas viejas cartas de navegación y cuánto esos poemas cuestan señor lo que le cuesta a un hombre dejar de pertenecerse y entregarse al poema cuánto dinero cuesta eso todo y ninguno tal vez su propia vida cuánto dinero cuesta mi vida entonces todo y ninguno su vida son palabras como todas las vidas y eso tengo entendido vale nada y cuánto dinero cuesta pensar así todo y ninguno más bien hay que sumergirse remar y no esperar nada de eso cuesta sumergirse y no esperar nada en las tinieblas hacia otra oscuridad mayor el poema una vez enamorados el amor y la muerte y rechazados el oro y la burla por impuros vendrá y de ninguna parte porque ella vivió siempre en nosotros la locura el peor de todos los estrechos surge imprevista por ser ley de su destino la sorpresa y no viene por ninguna pelea porque trae el deseo de trabar amistad con el poeta y cuando llega nos dice entre susurros que su mundo y el mundo de la poesía son el mismo mundo frente a la duda hay que seguir remando informe se deja moldear por nuestras palabras y al tiempo ella también tiene su grandeza yo soy del amor nos dice ese desenfreno y la pasión eterna de la muerte tengo por costumbre desperdiciar el oro y sin embargo las ansias por matar que generan sus leyes están intoxicadas de locura ahí ella y la poesía se parecen a instantes de juntarse en nuestra mirada como si fuese una sola cosa la poesía vieta loba de mar rema un trecho con nosotros para mostrarnos que la locura desde que llegó permanece en el mismo rincón de la pequeña balsa sin remar recordando todo el tiempo su pasado contentos de haber comprendido la diferencia encerramos a la locura en un poema y seguimos remando hasta que un día convencidos de su torpeza para la navegación se la entregamos al amor y a la muerte para que la locura aprenda a volar a la muerte y a la muerte